¿Qué triángulo contiene a los tres lados de un hexágono regular? Calcule el área del círculo infinito de dicho hexágono si la longitud de la altura del triángulo es de 4,5 unidades. Muy bien, entonces tal y como vemos en este problemita, se trata de un triángulo que contiene a los tres lados de un hexágono regular. Esto es un hexágono regular, y el hexágono regular tiene un círculo inscrito en dicho hexágono. Ustedes están viendo calcular el área. Bueno, calcular el área, en este caso el círculo es muy fácil, hay pi por radio al cuadrado, lo que encuentras un siglo, pero lo que nos faltaría es calcular el radio, en otras palabras. Bueno, lo que nos dicen el problema es que la altura de ese triángulo que te están mostrando ahí, tendría 4,5 unidades. ¡Pues ya! Entonces acá le voy a poner 4,5 unidades. Muy bien, gracias. Déjame decirte que si se trata acerca de un hexágono regular con un triángulo, en otras palabras, el triángulo sería un triángulo equilátero. Eso sí, no cabe duda. ¿Por qué, profesor? Lo que pasa es que el ángulo externo de un hexágono regular vale 60 grados, y ese también sería 60 grados. Entonces el ángulo de acá también sería 60. Lo mismo ocurría acá también. El ángulo externo vale 60, esto 60 y esto 60. Entonces 60 y 60, por acá también 60. 60 y 60. Entonces, ¿qué quiere decir, profesor? Quiere decir que el triángulo grande es un triángulo equilátero, y los pequeñitos también son triángulos equiláteros, que contienen lados que son similares. Claro. Ahora, mira, si tú trazas las diagonales, que pasan por el centro de la circunferencia, las diagonales, ¿sabes qué ocurrirá? Muchachos, ¿sabes qué pasará? Lo que va a pasar es que se van a formar, chicos y chicas, se van a formar 6 triángulos equiláteros. Vamos a tomar en cuenta que acá está el centro de la circunferencia. Se van a formar 6 triángulos equiláteros, y que van a ser iguales a los anteriores. O sea, todos los triángulos equiláteros son iguales. ¿Por qué, profesor? Porque van a contener los mismos lados. Mira, date cuenta, si el relación de todo tiene los mismos lados. Ah, ya no creo eso. Entonces, si todos los triángulos equiláteros que te he mostrado tienen los mismos lados, o sea, son iguales, entonces sus alturas también van a ser iguales. O sea, si yo trazo la altura de ese triángulo, de este otro triángulo, y de este otro triángulo, todos esos triángulos van a tener la misma altura. Pero déjame decirte que esta altura corresponde a ser el radio del círculo, o sea, R. Y esto también sería R. Y esto también sería R. Entonces, traducir R más R más R, es igual a 4,5. Eso quiere decir, entonces, que R vale 1,5. Bueno, yo tengo entonces el valor de R. Lo que me pedía es abrir el área del círculo inscrito. Y el área de ese círculo inscrito va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Bueno, 1,5 lo mismo va a decir 3 medios, bueno, entonces sería pi por 3 medios al cuadrado. Y eso va a ser igual 3 al cuadrado 9 sobre 2 al cuadrado 4. 9 cuartos de pi, unidades cuadradas. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Y eso va a ser igual a 4 medios.